El Junior viene soltando petardos cada día, siempre innovando, la competencia mamando, esa es la actitud. ¡Uy Junior! ¡Que vacile Junior! ¡Suavecito! ¡Vamos! ¡Jálalo! ¡Que ahí es donde está el goce! ¡Vamos Junior! ¡Ey Valesita Pilas! ¡Ponte los Nike! ¡Échate un 16 de Colonia y corre pa' la taquilla! ¡A comprar la boleta y pa' entro! ¡Pilas! ¡Mi llave pa' entro! ¡Con el más taquillero! ¡El Junior! ¡Mega concierto! ¡Tú sabes que sí! ¡Pra, pra! ¡Ey Valesita Pilas! ¡Ponte los Nike! ¡Échate un 16 de Colonia y corre pa' la taquilla! ¡A comprar la boleta y pa' entro! ¡Pilas! ¡Mi llave! ¡Pa' entro! ¡Con el más taquillero! ¡El Junior! ¡Mega concierto! ¡Tú sabes que sí! ¡Pra, pra! ¡Aquí está el Junior! ¡Mega concierto! ¡El terror de los DJ! ¡Y qué sabemos! ¡Ja, ja, ja! ¡El que sabemos está loco! ¡No aguantó la presión! ¡Yo pensé que me habían tirado un gallo fino! ¡Y salió Juan Pío Pío! ¡Un pollito! ¡Je, je, je! ¡Soy el Junior! ¡Mega concierto! ¡El que te tiene amarillo pollito! ¡Pío Pío! ¡Mega concierto! 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 ¡Mega con